Música Bueno, llegamos a una parte Nuestro, no sé, unos ciento pico de escaleras Como pueden ver, la calle está allá abajo Este es un templo muy famoso No tenemos ni idea cómo vamos a subir Pero vamos a mirar a ver Ya por qué tenemos que bajar Exacto, pues no sabemos si es más arriba No sabemos si es más arriba también Aquí los dragones Es bastante común en esta cultura de dragones Y bueno, más escaleras por acá Estamos haciendo ejercicio hoy ¿Cierto, Cami? Es bastante empinado Música 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 Bueno, les voy a mostrar el mapa del lugar Se ve bastante grande Entonces, vamos a subir Música Bueno, llegamos aquí a otra estación Música Música Seguimos subiendo Música 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 y Llegamos a un lugar donde se ve la vista de Lamprapang Y seguimos subiendo escaleras Acá se ve el río Mikom hacia este lado Llegamos al templo Llegamos a un lugar donde se ve el río Llegamos a un lugar donde se ve el río Se ve una linda vista de Lamprapang Se ve el río Mikom Wow, muy bonito Escuchen ¿Cómo se llama Kami el sonido? Gon Gon Escuchen el Gon Entonces es el templo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama Kami? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.